La verdadera razón es que en fin los polos no es política. No es política, pero en fin los de la patria. Es considerado el país malo. Fija lo que pasa en su país. Fija lo que pasa en la cultura. Entonces en la sala del alcalde, hace un mural que se llama la mesa vacía del niño hambriento. Ok, el nombre de eso es la mesa vacía del hombro. Eso no le gusta a José María de Arnaldo. Porque allí tocó una época en la ciudad donde hay una gran crisis económica. Económica crisis en la ciudad. Son números, como decía el alcalde, se debe ser el alcalde, pero su pueblo está aguantando agua. People are hungry, that's what happens in the city, that's how. ¿1950? ¿1938? No, ¿1950? No, 1950. ¿1950? Ok, good. Sí, entonces por eso se le prohíbe a Pedro Nel que pince en junio. Y ese mismo año le prohíben a Débora Arango que pince en junio. El mismo año, Débora Arango es prohibida pagar en public spaces. El mismo año. El mismo año. Este es el mismo tema en la región de Yo P compromise. Este es el otro tema en el éxito pero la ruagtal es Gibraltarse. Está con el reso sin su gente, que sigue la ruptal va a trepan. Gracias.